En el gobierno de la tarde, vamos a escuchar el comentario del ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel. Gracias, iluminada. Muy buenas tardes, colegas en la mesa. Buenas tardes al pueblo dominicano. El tema obligado es el tema haitiano, sobre todo por la posición que acaba de asumir el presidente de cerrar las fronteras dominicanas con Haití. La frontera de aire, de mar y de tierra. Con esa posición del presidente, sin lugar a dudas, que el país recobra cierta dignidad con relación al vecino y también con relación al mundo. Que en este momento, una gran parte de él está atenta a lo que pase en esa media isla que se llama Haití. Y que la República Dominicana es la que sufre directamente los embates de esa situación. Una situación de pobreza, de caos, de ingobernabilidad. Las bandas son las que dominan en Haití. No hay gobierno. Fíjense ustedes que el gobierno haitiano no ha dicho, esta boca es mía en este conflicto. ¿Por qué? Porque no tiene el control del país. Él tiene miedo a su sombra, a su alrededor. Piensa que si asume una posición lo pueden tumbar o puede... De manera que es una situación totalmente irregular. Ahora, fíjense ustedes que el presidente en su mensaje de cierre de la frontera, en la... en la... en el cuartel de la... ¿Cómo se llama? 16 de agosto. Sí, en el... En la primera brigada. En la primera brigada del Ejército Nacional. En su mensaje no se refiere ni a Haití ni al gobierno haitiano. Él envía su mensaje directamente a las bandas haitianas. Es lo que está diciendo. Ante lo que está pasando en Haití, el dominio de esas bandas, nosotros aquí nos vamos a resguardar. Y el cierre de la frontera no obedece simplemente a una presión para que se... se pare la construcción del canal que deriva del río Masacre. No. No solo eso. Porque sabe, el presidente sabe y todos sabemos que eso no lo van a parar. Que el haitiano van a seguir haciéndolo porque el gobierno no tiene ni control de eso. Fíjense ustedes cómo cada líder haitiano va al canal y da una proclama buscando votos. Porque Haití también está en una situación de provisionalidad que en cualquier momento hay cambio de gobierno. O se convoca elecciones o lo que sea. Y está también como un espada de amocles de una intervención armada que va... que Kenia va a encabezar pero apoyado por amplios sectores de las Naciones Unidas. Entonces es un país que está ahí sin ningún tipo de definición. Y el presidente entonces por eso le dice a las bandas haitianas. Aquí nosotros no vamos a soportar... ¿Verdad? Sectores... ¿Cómo decía Balaguer? ¿Controlables? ¿Incontrolables? Nosotros no vamos a aceptar incontrolables. Si el gobierno haitiano lo quiere aceptar... Bueno, problemas de ello aquí no. Nosotros no vamos a resguardar. Y fíjense ustedes que es una medida cautelar importante. Como le decía, no solo por presión, que ya no lo es, para que paren la construcción del canal. Sino que el presidente sabe que próximamente vendrá a Haití una intervención militar. Viene una intervención militar. Y ante una intervención militar en Haití que azoten las bandas haitianas. ¿Para dónde van a coger esas bandas? Van a venir para la República Dominicana y no van a venir desarmadas. Van a venir con todos sus pertrechos militares huyéndole a la fuerza internacional que invada Haití. Entonces, ¿cómo enfrentaría mejor la República Dominicana esa estampida de bandas hacia nuestro territorio? Con la frontera cerrada, evidentemente. Si nosotros tenemos la frontera cerrada, podemos enfrentar más fácilmente esas bandas. Porque podemos sellar de nuestro ejército esas áreas y combatir a esas bandas que van a venir en huida hacia la República Dominicana. Entonces, esa medida cautelar del presidente cerrar la frontera es muy saludable. Ahora bien, están los otros elementos. ¿Qué hacemos con el comercio fronterizo? Que fortalece la economía del jabón y de las cinco provincias fronterizas, incluso las provincias productoras como Moca, Santiago, todo el Cibao que produce huevos, produce pollo, la industria nacional que produce pica-pica, que produce refresco, que todo eso va al mercado italiano por un valor de más de mil millones de dólares. ¿Qué hacemos con eso? Bueno, sencillamente, el presidente, esa medida está correcta. Ahora, el mercado fronterizo, eso no lo va a evitar nadie, como decía Fausto. Eso se va a hacer formal o informalmente. Entonces, nuestra recomendación al presidente es que ese mercado binacional, que se celebra los viernes y los lunes, se haga todos los días, pero en un área cerrada. Fíjense ustedes que cuando entran ocho o diez mil haitianos allá de jabón, ellos se esparcen por todo el territorio de la ciudad. Y ahí aprovechan los coyotes que andan en motores y los llevan para transportarlo a Montecristi, a Mao, para transportarlo a Santiago, en connivencia con las patrullas, hay que decirlo, con las patrullas que permiten ese negocio. Y entonces, hay una porosidad en cuanto al comercio, en cuanto a esos mercados binacionales de inmigración. Entonces, lo que hay que hacerlo cerrado, vamos a cerrar el perímetro ahí de esos mercados binacionales y que ahí se realice de manera cerrada, se intercambian las mercancías. Y sencillamente eso, eso no quiere decir que la frontera se abra. No, la frontera va a estar cerrada, porque esa área perimetral donde se realiza el mercado binacional va a estar cerrado. Y de esa manera, nosotros seguimos sustentando el comercio en la frontera, que es saludable para ambos naciones. Evitamos también que la presión se apriete tanto el hambre en esa zona, porque imagínate, el que más va a sufrir es Haití, el cierre de la frontera, porque Haití no produce de nada. Y nosotros somos los que les suministramos los alimentos a través de esos mercados binacionales y esas exportaciones. Entonces, de esa manera, nosotros mantenemos ahora la frontera, había que cerrarla, porque ustedes saben que la frontera se ha convertido en un caos en la República Dominicana. Por ahí se contrabandea armas, se contrabandea drogas, por ahí se tratan personas, se produce la inmigración ilegal, el negocio de todo tipo. Entonces, vamos a aprovechar ahora, como dijimos en un comentario anterior, para regularizar, para organizar todo lo concediente a la línea fronteriza. Las visas, vamos a reglamentar las visas con la Cancillería. Vamos a limitarlo eso a las personas que vengan desde Haití a hacer turismo, a hacer comercio, o a intercambio cultural, o deportivo, o educativo. Porque siempre va a haber una necesidad de usted darle visa a ciertas personas que vienen de manera, con acciones favorables al país. Vamos a regular eso y vamos a ponerle control para que no se den visa de más, en los cinco consulados que existen en Haití. Vamos a poner control, mayor control, y acabar el negocio del tráfico de haitianos ilegales. Pero algo había que hacer, señores, porque el país estaba llenando de haitianos y todo el mundo queja, y queja, y queja, y queja. Entonces, presidente, la respuesta fue correcta. Nosotros la apoyamos 100%, presidente, y creo que el país en este momento, independientemente de la bandería política de cada quien, ha cerrado fila en apoyo a esa decisión del presidente. Naturalmente, esta es una situación que va fluyendo, no es una situación estática. Mañana, ahora esa posición es correcta, mañana habrá que tomar otras decisiones, de manera sucesiva, hasta que podamos regularizar esa parte de la República Dominicana. Y terminar el muro, vamos a terminar ese muro definitivamente, para delimitar el territorio, para regularizar el comercio, para evitar el robo de ganado, para evitar la infiltración de bandas que vienen a matar a nuestra gente y a asaltar. Para que siga ahí, presidente, el país lo está apoyando, y en este momento yo creo que todos debemos cerrar fila en torno a las medidas que se han tomado, y también en torno a la organización de nuestra frontera, para que podamos tener una convivencia pacífica y organizada con el vecino país. Francis. ¡Gracias!